El Trabajo Ay Dios mio Shhh 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 Vale, a ver ahora. Sus mujer han completado. No entiendo esto, tío. A ver, mis compañeros quieran el... Bueno, no sé, no sé. ¿Verdad que el tengo ni idea? ¿Qué mañana tan buena? Sí, bastante buena. Vale, estrella de invierno. Vale, una. ¿Qué pide, tío? Bah, me creí. Ikari, I'm for Ikari. No es que Ikari. Eh, ¿dónde está Ikari? Sí. No, ya no puedo. Ya no puedo. Hijo de puta. Ya no puedo entrar en la otra, tío. Nunca puedo entrar en ninguna. Ikari, Gus. Lilin, Nitrogar, Inferno, Intocable. Qué cabrones, tío. Que no me han dejado entrar. Bueno, es la siguiente, ¿no? Ha terminado la otra. Ha terminado Shack of Mets. Vale. Drauzio. A ver si puedo ahora. Bienvenido. Bienvenido. Qué puñetera madre. Es que son súper rápidos, ¿eh? Es que... Ya, ya. Entra ya antes de que me quiten. Raimond. Ahora, tu madre. Gracias, chicos. Qué compañero más bueno soy. Cuando quieren que loco. A ver. Siempre es bueno comer salvaguardia porque en estas misiones pueden morir muchos compañeros y entonces este te invita a que uno, por lo menos, no cae como muerto. No cuenta como muerto, básicamente. Me pone todo derecho. Espera, espera, espera. No prisa, prisa ninguna, ¿eh? Prisa ninguna. Ya. Ya, venga, así. Pero estos son otros jugadores diferentes, ¿no? No lo entiendo. A los otros jugadores que hemos tenido. No sé, no sé. Me quedo entiendo menos eso. Ay. El objetivo es eliminar a la bestia. No la perdáis de vista. Ve con mucho cuidado. Gracias, por... Ah, no. Este era, ¿no, chicos? Este era, chicos, el anterior partida. Creo que era este. Porque estaba un ataque grande. Es que no sé. No sé cuánto. Cuando ese monstruo esté agotado, empezará a absorber energía. ¿Uno con martillo? Y cuando la energía del entorno se haya agotado, huirá a un nivel inferior. No lo dejéis escapar. Vale, vale. Y ir atacándolo para romperse partes o aprovechar el entorno para hacerle mandar... Dos. Vamos. Vamos a por ello. Nos montamos, chicos. Quedáis montada por montada. Vamos. Vamos. Aquí no me pone todavía instigador ni nada. O sea... O sea... O sea, ¿qué onda, tío? O sea... O sea, ¿qué onda, tío? O sea... O sea... O sea... Sí, ahora va a sonar dos. Debería, debería. Debería la sonar dos. Sí. Debería sonar dos. O sea, a ver si esa la hacemos rápido. O sea, ¿qué onda, tío? 1.300 de ataque. O sea... 1.300 de ataque. Con la mierda del... Glade Insecto, ¿eh? Ya superó... Ahora mismo superó a la Glade de... De Fatalis. Ni más ni menos. A la meta. Bueno, provisionalmente. La Glade Fatalis. O sea, con estos docks. Super a este. Mira, ¿qué prisa? ¿Qué pisa? No sé por qué no me da la comida... Eh... ¿Qué pisa? ¿Vale? Vamos allá. O sea, que no me quita el manto. El manto de miel. O sea, que no me quita el manto. Manto. O sea, que no me quita el chino. No me quita el chino. Si me ha estrucado, no puede estar, vamos. No lo veas, no lo veas. Se va. Ah, que se va, vale. Vamos con la... Oye, déjame pasar, hombre. Hacemos... Montamos. Montamos afinidad y veneno. Aquí puedo hacer la clave para acertar rápidamente. Sí, ya lo sabemos. Sabemos que tenemos que romper las partes del cuerpo. Ya lo sabemos. Ya lo sabemos, amigo. Vale. Está claro. No. Ven aquí. Ven aquí. Y lanza rayo, lanza rayo. Vamos. Agordo. Lo muerto ya. Lo digo. Vale. Hay que venir para. Jaja, ¿qué pasó? Mira. Está súper crítico, ¿no? No. Cuidado, mira, chico. Cuidado. ¿Puedo montar? ¿Qué pasa aquí, tío? Cuidado, tío. Cuidado, flautista. Buena, bueno. Buena, buena. Cuidado. Rompí parte del nuevo cuerpo, ¿no? Buena, bueno. Cuidado, chico. Oh, muy bien. Oh, me da civil para el lado. Me cago en la puta, tío. ¿No lo puedo? Mantrucado, no puedo echar el cuerpo, ¿veí yo? No se puede estar mantrucado. No, voy a dejar que salte. I like Dito. Uhhh, nadie auténtico. No se, no se, no se, no se, pago poco de vida, pago de la vida Yo creo que, yo creo que no No, se borró Se borró Que va a pasar la parte de ahora Lo he montado una vez en la vida, o que pasa aquí Yo lo paro, eh Hasta que lo lo monto, lo paro Lo montamos así A la cabeza, chicos, voy con la cabeza a favor ¡Viene a ir a! ¡Ya está la chica de fe! ¡Oh! ¡Uh! ¡Se hicieron los daños! ¡Qué locura, chaval! ¡Ay! ¡Perdón! ¿De veneno? ¡Pero que te haces de veneno! ¡Vamos! ¡Manto y veneno! Ahora vamos a envenenarlo. ¡Que sea una vez! ¡Ah! ¡Esa moribuena! ¡Veja! ¡Vamos a la cola! ¡Oh! ¡Toma! ¡Picado! ¡Perro! ¡Toma picado! ¡Ja! ¡Yo por lo menos equivo y golpeo! ¡Aquí! ¡Vale! ¡Cuidá! ¡Cuidá! ¡Uf! ¡No es que así! ¡Girá! ¡Muy! ¡Vale! ¡Olé! ¡Lo matamos! ¡Qué bien! ¡Safi Jiva! ¡Más historia! ¡Que Napoleón! ¡Exactamente! ¡Mucho menos que un gamer hispano! ¡Obviamente! ¡Voy a si me he dado! ¡Safi Jiva! ¡Vamos! ¡Por qué se me ha dado! ¡Vamos! ¡Corta! ¡Corta! ¡Tú corta! ¡Corta cuerpo! ¡ plyadargo! A la dura Vamos, esa figiva Pues nada, creo que son cinco carbeos, chicos De cuerpo Eh, pues esto es otra clase de diamante Pero es complicadillo, eh Hay que tener buen equipo Hay que tener buenos jugadores Y que sepa más o menos coordinarse El dragón rojo en menos de diez minutos, fíjate Un buen equipo, buenos jugadores Se hace lo que pase, claro Esto es una locura Voy con Glade No sé si le dará la Glade de fuego Yo qué sé El dragón de rojo Dos minutos A ver qué pasa A ver qué recompensa nos da Ahora tenemos nivel catorce Nivel máximo, no sé cuál, eh Estrella del apoyo Estrella del apoyo En fin, será bien A ver la recompensa que nos da Se ha completado el cerco De esa figiva No sé, tío Es que solamente me queda La Glade de fuego No sé si llevarme a tu arma Es que tu arma apenas utilizo Yo utilizo Glade mayormente Hecha de carga No sé Ahora me voy a mover El cerco de esa figiva Se ha completado Ha faltado ¿Qué ha faltado? Pata delantera derecha Recibe recompensa Igualmente ¿Qué pasa? Las Draculucías grandes Lo cogemos todo Todo, todo, todo Todo, todo, todo Lanzamos armas A ver qué toca Chicos Paralilanza No tenía ninguna ¿No? Un momento Nitro Glade Va, otra vez Ah, que tengo otra Glade Ah, no de agua Qué mala suerte No me toca la Glade La Glade de fuego No me toca en este juego Glade de fuego Nanai Veneno escudo Este sí le voy a coger No lo tengo, ¿eh? Veneno escudo Sí le voy a coger Electrosable Cañón safillero Dracosaeta Esta no la tengo yo Laseranter ¿Qué pasa? Dracogarras Esta, ¿no? Paralilanza Veneno espada Veneno espada Veneno espada La pirogaita Me toca las gaitas Las tonterías Pero el otro no me toca Somos lanza Nitro Glade Que ya tengo una Y otra Cryo Glade Y ya tengo una Y para el lance Esa va a ser mis armaditas Nos van a cinta Hacemos otra Glade Otro No sé Es que no sé Si va a ser Esto ya está mareado Oye, si puedo entrar Al menos no puedo ni entrar No puedo entrar Ninguno Bueno, sí En este A ver Vale ¿En qué puedo entrar? En ninguna Así que si me gusta Si me gusta Si me gusta Que bien Que gente más buena El curo este ¿Quién es, tío? Electro Espada Safi No tengo Una idea, tío Con la armadura Superpuesta De Balazac No sé Que así Tío Nitro Lanzas A las últimas armas Que he cogido Cryo Fusil Para Para La Glade Parlicita Me puede ser buena Porque Golpeas mucho Y es rápida O sea Puedo meter mucho Parlicita Muy poco tiempo Cryo Sable Hydro Glade Pyro Lanza Este sí Lanza De fuego Pyro Espada Venen Oscuro Dracogarras Venos Vale Está bien Las elecciones Todo que cabe No sé No sé ¿Qué hacer? Nivel 1 No puedo Al punto Vamos a dejarla aquí Vamos a dejarla aquí Al momento No me toca nada No me toca absolutamente nada O sea No me toca No tengo la suerte De que está la sala De aquí no puedo entrar No sé por qué Ya está disponible ¿Veis? Ni pa' jole la idea Chicos Bueno No podemos aquí Chicos Ya nos tocará buenas armas Y cosas De momento A menos si nos buscamos Nos tocará algo bueno Es como todo Hasta luego Hasta luego Chicos Y chicas Yo me despido En game Me disparo En casería Con random Con jugador Es lo que tiene Con jugadores Que no conocemos Evidentemente Hasta luego Chicos Me hicimos a Safiyiba En duro combate Evidentemente Pero Con compañeros Online Son así Pues Sí Lo conseguimos Pero me dio Me estoy buscando La glade Será Pyroglade La pyroglade Que es la de fuego La glade De insecto De fuego De elemento fuego Pero no me toca No me toca Tampoco me toca La de culvetarok Mira Ha salido Ha salido A ver A ver Que pasa A ver Si tengo suerte A ver Si tengo suerte Este era Este era El tal Con elemento Hielo Ataque Extendido No sé Si era este O era otro Comanto De vitalidad Cosa más rara Bueno Si por una misión A lo mejor Entro la última Pero bueno Para despedirnos Ya Vale Vale Déjame Tengo que Ikari Tengo con nitro Antirugido Afinidad Escucha Ver las habilidades Que tienen Algunos compañeros Para más o menos Orientarme Como van Si van Bien preparados O no Y ya está Chicos y chicas Hasta luego Deu Hasta luego chicos Adiós